Y un perro, un pichicho, un can, se enamora del notero. En el puesto 17, un periodista que es muy cariñoso con los animales, porque siempre tiene un perro alzado, el movilero de Noticiero 7. El paseador de perros, es un nuevo oficio, comenzó a fines de los 80, a principios de los 90. Eduardo Salim Sáder, también estuvo allí paseando perros. Maxi, Augusto, Lucas y tantos más. Pero aquí están, estos son los únicos protagonistas. Paco, Afrodita, Twister, Paco de nuevo, Elvin, García, Kevin, Max Paco, Flor, Paichán, Guatía y todos los demás. Y también Lilla, mi querida Lilla que está en su cielo merecido, como todos los humanos y animales, agradecidos, cariñosos y serviciales, nobles, humildes y leales. ¿Qué tendrá ese turquito, no? Te vieron, fíjense, que un cetre era más alto que esa ni un cetre. Y después tuve un perro enamorado de él. Realmente, increíble, el turco está de novio, ¿eh? Paco, Paco de nuevo, más Paco. Realmente, increíble, el turco está de novio, ¿eh?